Me mire en el espejo, me aburre mi reflejo ¿Acaso es la ropa? Mejor me pongo otra Ya no tengo dinero, camino por las calles Pagando todo el día y pensando en vanidades Me ahorro mis deseos, pues no tengo dinero No puedo presumir que mi papá es un rockero La, 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 la Yo no me avergüenzo de la vida que viene Pues gracias a mis compas yo vivo muy contento Mi vida es perfecta, solo le encuentro un pez Que ella a mí me quiera, a ella yo la quiero La, 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 la Yo no me avergüenzo de la vida que llevo Pues gracias a mis compas yo vivo muy contento Mi vida es perfecta, solo le encuentro un pero Que ella a mi me quiera, a ella yo la quiero Que ella a mi me quiera, a ella yo la quiero